¡Eso, eso, eso, eso! A todos dan las parejas, empieza la marinera A todos dan los chalanes, con salero de primera Agitando los pañuelos, flores al pelo y descalza Siempre a las norteñitas, su figura con orgullo Siempre a las norteñitas, su figura con orgullo Para donar el sombrero, con el que baila estandero Como quisiera bajarles, luceros de la mañana Como quisiera bajarles, luceros de la mañana Y girando hacia los mares, la careperla preciosa Para las lindas mositas, que bailan bien marinera Y girando hacia los mares, la careperla preciosa Para las lindas mositas, que bailan bien marinera Si sola te jaraneas, e infundes alegría Con la reina y la jarana, bailaremos noche y día ¡Vamos! 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 A todos dan las parejas, empiezan la marinera A todos dan los chalanes, consalero de primera Agitando los pañuelos, flores al pelo y descalza Siempre a las norteñitas, su figura con orgullo Siempre a las norteñitas, su figura con orgullo Para donar el sombrero, con el que baila estondero Como quisiera bajarles, luceros de la mañana Como quisiera bajarles, luceros de la mañana Y girando hacia los mares, sacaré perlas preciosas Para las lindas mositas, que bailan bien marinera Y girando hacia los mares, sacaré perlas preciosas Para las lindas mositas, que bailan bien marinera